Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste vías muertas tendidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré El viento se ha calzado Sus guantes de piel Se entreviene con mi pelo Bebo el agua que viene conmigo Estoy estancado en tu reflejo Solamente de ti Gotado y no gota Solamente de ti De menos ser Llegaré Solo hasta el umbral Me preguntaré ¿Qué puedo querer? Me atreveré Cuento un paso más Me preguntaré No sé No sé No sé No sé No sé A un minuto de ti Voy detrás de ti, a un minuto de ti, te seguiré. Voy a arder, brateo en espiral, nada me vuelvo a repetir. Saltaré, brateo en derredor, nada me veré, no soy como tú. Llegaré, solo hasta el umbral, nada que puedo perder. Me atreveré, cuento un paso mal, nada, no soy como tú. Estoy encantado, estoy encantado de poder estar en el único programa que ha puesto por la música. Bueno, esta es la segunda temporada. Tengo que decirte que pasé muchísima envidia en la primera temporada, estoy encantado de estar aquí. Y la verdad es que es de agradecer que tengáis un programa así de bonito. Muchas gracias.